¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Raymusix aquí en el canal y como ya se filtró hace unos meses, amigas, ayer ya por fin se hizo oficial el segundo Elite para Echo lo publicaron o lo hicieron oficial con un vídeo que por cierto no he visto 48 segundos de presentación de Elite como digo, es el segundo Elite para Echo que llega a Raymusix lo que pasa es que le han hecho otro Elite que en este caso es este por simplemente colaboración con todo esto de Yakuza además que ya pues hace unos cuantos meses, no sé, aproximadamente un mes o lo que sea tuvimos una colaboración ya con en este caso Ivana y Echo también con dos bundles para estos dos personajes así que nada, vamos a ver el vídeo y vamos a ver qué podemos hacer toma tu chaqueta más ruidosa, ponte la banda sonora de Yakuza y elige el paquete Majima Goro Elite para Echo disponible ahora, bueno, vamos a la recaña, vamos a ver qué podemos hacer vamos a ver el vídeo y ahora lo veremos dentro del juego también daré mi opinión sobre qué me parece el Elite, aunque como digo ya lo hemos filtrado hace unas cuantas semanas incluso hace meses y como digo pues diré al final del vídeo si es un Elite que yo compraría o no ¿por qué? porque parece ser que le han subido el precio, es decir, cuesta más que un Elite normal ahora eso lo comentamos, pero bueno, primero vamos a ver el vídeo, calidad Twitter, entenderme y vamos a ver qué pasa, ya va, está al máximo de volumen y estos vídeos volan muchísimo por eso me gusta reaccionarlos, ¿no? aunque no juguemos con el Elite, me mola verlos así que nada, vamos allá aquí lo tenemos, Elite para Echo, Yakuza, me parece el Joker todo, la bolsa esta no me he visto el vídeo, ¿eh? bueno, empezamos a ir con las cacielos hostia, qué guapa la música, tío bueno, pues ahí lo vemos va, me mola el bate, tío el puto Joker con la bolsa, ¿eh? el puto de bromas, tío tío, ¿por qué se lo lee tanto, tío? si os soy sincero, bueno, por cierto, para la gente que no sepa lo que se obtiene aparte del uniforme con un Elite es, en este caso aquí lo vemos, Victoria Animación la victoria, en este caso, cuando queda primero en una partida del Elite, una personalizada tenemos también el uniforme completo, que es el que hemos visto también tenemos skins para su gadget y en este, sí, para su gadget para su drone de Echo, básicamente y también tenemos skin para todas sus armas o para la gran mayoría para la BN9, para la P229 la Supernova, que es la escopeta y MP5SD, prácticamente para todo su armamento diría que incluso para todo su armamento esto no suele pasar hay en élites que ponen una skin para su arma principal y otra para su arma secundaria, más luego pues todo lo demás, lógicamente, pero no para todo su armamento, bueno, pues este Elite tiene skin para todo su armamento y luego, por supuesto le acompaña con un amuleto exclusivo de lo que es el Elite a ver, a mí, sinceramente, viendo el vídeo lo que más me ha molado ha sido lógicamente el bate porque es algo diferente y, por supuesto, la chaqueta la chaqueta me parece la polla, la verdad pero, lo que no se va a ver que es el bate solo la animación de Victoria pues es lo que más me ha gustado, ¿no? para que veáis más o menos qué es lo que más me ha llamado la atención a ver, la chaqueta sí que es cierto que me mola que la lleve así abierta a modo reggaetonero, trapero me mola es diferente, al final el caso es diferente las skins de armas ahora las veremos dentro del juego pero parece que pintan bastante bastante bien pero, por lo demás tampoco es la del otro mundo la chaqueta me mola, tío me mola bastante los tatuajes en el pecho me gusta, la verdad cadenita incluso, ¿eh? bueno, me gusta me gusta está bien bueno vamos a verlo ahora dentro del juego, amigos y... y de primera vez a ver es muy sencillo tengo que decirlo es muy sencillo comparado con otros es bastante bastante tipo, está menos trabajado que otros lógicamente de hecho, está menos trabajado que la gran mayoría realmente tiene dos cosas una chaqueta y un puto pantalón quiero decir no tiene nada más ¿no? así que, bueno vamos a verlo dentro del juego directamente pero quería comentar antes que ahora también lo vamos a comentar dentro del juego que, pues bueno ayer lo vi por esta cuenta que el nuevo Elite de Ecolemas de 2.160 créditos que cualquier otro Elite que vale 1.800 créditos que no os lo creéis pues aquí lo tenemos amigos y amigas si carga la pantalla lo tenemos aquí bueno, básicamente es esto ¿no? voy a cambiar la escena para que lo podáis ver a pantalla completa aquí lo tendríamos todo lo que trae el Elite y lo que cuesta a ver esto sobre sobre lo que cuesta el dinero y demás ya sabéis que un Elite normal te cuesta aproximadamente entre 15 20 dólares este mínimo te cuesta 20 dólares 100% y no sé cuánto cuesta exactamente os vais a a los paquetes y lo vais pero bueno te costará aproximadamente eso 20 incluso 25 dólares porque ya sabéis que tenéis que comprar siempre un poquito más lo hacen a posto lógicamente entonces no sé cuánto costará exactamente pero más de 20 dólares seguro y aquí vemos todo lo que todo lo que contiene eso sí me gusta el amuleto lo he visto y sinceramente me mola bastante ¿podemos verlo? el amuleto es este pero me gustaría ver el 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 amuleto tío el amuleto está muy guapo ¿qué cojones? a ver la animación oh que guapo hostia mira con la música sinceramente está bastante bastante guay eh con la música está bastante bastante guay me gusta ya la animación la vimos en su momento y bueno no está mal no está mal la animación mola eh la animación mola vamos a ver eh las skins para las armas bueno no las podemos ver ¿no? no la podemos ver solo podemos ver la de su principal y bueno aquí vemos la de la Bering también un poquito ¿no? eh bueno a ver pues es esto ¿no? al final las skins de arma no llaman mucha atención de hecho son bastante feas la verdad me gusta más como queda para la Bering que para la MP5 tío me gusta muchísimo más para la MP5 es como que queda un poco como si fuese una pegatina ¿entendéis? tipo para la Bering recubre todo el arma ¿sabéis? que eso es algo que mola bastante ¿no? eh y poquito más realmente poquito más como digo los detalles aquí veis pues lo que contiene el Elite más por supuesto también la tarjeta en este caso legendaria de que de que tenéis el Elite ¿no? y poquito más gente a ver una skin bastante me pensaba que se iba a ver mejor dentro del juego me parecía bastante mierda la verdad tengo que decirlo un uniforme de primeras pues que no me llama mucha atención solo lo que me llama la atención es la chaqueta y poquito más la verdad es curioso porque nunca antes habíamos tenido un Elite así así que bueno es diferente está bien pero pero no me lo compraba no me lo compraba por 20 pavos de hecho vamos a ver lo que cuesta 2.160 créditos vamos a ver lo que son 2.160 créditos porque diría que es dinerito dinerito la verdad sí exactamente exactamente 2.160 créditos son 20 dólares son 20 dólares exacto exacto es eso es eso bueno pues aquí lo tenemos 20 dólares 20 euros bueno al final pagaríais vosotros 20 euros por esto dejádmelo abajo en los comentarios yo obviamente no la verdad ya sabéis que yo con el tema de Elites tampoco me gusta me gustan muy pocos en ese sentido y creo que este no merece la pena gastarse 20 euros ni de coña que lógicamente si te mola muchísimo Eiko si te mola muchísimo el Elite que esto al final yo puedo dar mi opinión pero son skins al final son camuflajes son uniformes no puedo tener los mismos gustos que tú quiero decir a mí me puede gustar una cosa y a ti no y es completamente respetable y lícito ¿no? entonces es eso la verdad a mí sinceramente no me gusta lo único que me mola es la animación y poquito más la verdad está chula la animación la animación sí que está guapa pega muy bien con la música pero pero poquito poquito más lo del tema del precio lo del tema del precio no sé si lo he dicho antes pero es básicamente porque es una colaboración es hashtag amigos ya está como lo fue en este caso en su día los bundles estos que he comentado al principio de Ivana y Eko pues más de lo mismo ¿vale? es simplemente un hashtag supongo que en un futuro lo pondrán al mismo precio que todos los Elites así que también mi recomendación es que si te gusta este Elite te esperes un tiempo porque lo van a bajar de precio seguro a día de hoy hay muchos Elites rebajados de hecho ya sabéis como es Ubisoft con este tipo de cosas que joder siempre cuando tal le bajan el precio ¿vale? le bajan el precio a prácticamente la gran mayoría ¿vale? de momento está aquí todos por 1800 pero como digo pues ya sabéis que de vez en cuando suelen hacer alguna que otra rebaja bastante bastante interesante el otro día vi que Sofía y Leon estaban rebajados supongo que se habrá ido la rebaja por el tema de la implementación de Echo ¿no? entonces nada gente un total de dos Elites son los que tiene Echo como digo han sacado un segundo Elite simplemente porque es una colaboración es un patrocinio no lo han sacado porque ellos han querido como tal sino pues lógicamente intentarían rellenar lo que es en este caso los Elites que todavía faltan en algunos operadores tanto en atacantes como defensores para que lo entendáis básicamente y nada espero que os haya gustado ese vídeo like, suscripción y se agradece nos vemos en la próxima dejadme abajo en los comentarios que os parece la verdad yo que sé es contenido nuevo gente quieras o no la verdad que a mí me gusta que hagan contenido nuevo así que nada un placer y nos vemos en la próxima chao chao chau 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 chau